Párate fuerte, párate fuerte Totalmente preocupada se sentía la señora Cecilia Fernández del centro poblado de Roma ya que tras la desaparición de su hija desde la noche de ayer decidió publicar el hecho en el Facebook Brenda, una joven que aún es menor de edad quien es conocida como una practicante en el deporte del box ¿Ha habido algún tipo de problema con su niña? No, nada, solamente por lo único porque no le dejábamos salir Eso no es lo único de ella Hasta la comisaría de Casagrande llegó para sentar la denuncia ya que en su localidad no lo pudo hacer Buscando la manera de brindar nuestro apoyo como medio de comunicación decidimos buscarla y al encontrarla una llamada cambió el rostro de preocupación de la señora Cecilia Fernández era su hija quien le daba a conocer que estaría llegando pronto a casa Dime Brenda, dime ¿A qué hora vas a llegar? Ya, ahorita yo voy a Roma Ya, ahorita yo voy a Roma La madre nos dio detalles de la relación que sostiene con su hija y que sí la notó algo extraña en estos últimos días Sí, le gusta el deporte y justo le gusta, como se dice, cortar pelo también ha estado estudiando eso y ha tenido la práctica de manicure también todo lo hemos hecho, todo, como dice su papá todo hecho por ella todo hecho por ella y hasta ahorita no entiendo qué es la cosa de qué ahorita ella me dice que no vaya con ningún policía para mí creo que está amenazada, no sé ¿En algún momento usted ha notado una actitud sospechosa en ella como para poder saber? Lo único que, lo he sentido rara, en estos días inquieta pero no sabíamos lo que ella iba a hacer de ayer ¿Tiene enamorado? Sí, me decían que tiene enamorado por eso yo estoy en esa contra de ese chico y voy a actuar en esa denuncia porque es mayor edad Una persona mayor estaría saliendo con ella y eso es lo que le causa más preocupación más aún, sabiendo que es penado que un mayor de edad esté con una menor Sí, lo conozco, por eso estoy esperando como dicen las guardias esperemos que llegue ella y hablemos con ella, ¿no? para hacer la actuación con ese chico porque ese joven ya me amenazó dos veces ya me ha dicho que no tiene miedo a nada y lo sube al Facebook diciendo que es su vida de ella, de él y pueden ser felices un hombre que tiene mujer puede engañar a una niña de 15 años lo que quiere le digo con experiencia porque también soy mujer, ¿no? y he pasado por esas cosas y yo como le aconsejo a ella le digo bien claro ahorita que si necesita algo, que cuente conmigo ¿el nombre del hombre sabe? Sí, sabe, sí, es un nombre pero no lo quisiera decir ahorita porque estamos con los guardias esperando su llegada de ella para poder ir a su casa de él a hablar con él traerlo porque ya es mucho ya con él Afortunadamente la policía ha recibido la denuncia Sí, ha recibido la denuncia acá en Casa Grande ¿Se sabe con quién habría estado? No, no se sabe por eso yo ahorita voy a Roma porque según ella dice que ya llega ahorita pero tiene miedo que vayan los policías a verlo ¿Cuál va a ser la actitud de usted con ella? ¿Cómo se dice conversar, no? Tratar de hablarle y como yo le digo estoy como, soy una madre y soy como una amiga cualquier cosa que ella tenga yo le he dicho que me cuente ¿Ustedes son una familia debidamente conformada? Sí, ella vive conmigo en mi casa ella vive conmigo y yo con ella mis tres hijos y yo vivimos juntos Este hecho nos deja un claro ejemplo la de estar siempre al lado de nuestros hijos ¡Gracias!